Cada mañana hay un contacto directo, hasta las 13 en tu radio. La mañana, 11 minutos. Tenemos una actual temperatura de 17 grados, una humedad del 71%. Una semana con una agenda política muy cargada, ¿no? Sindicalistas, gobernadores, un encuentro con el gobierno de la nación. Habrá que ver si finalmente hay o no acuerdo. Lo que se sabe es que no se va a firmar, esto va a ser en el día de hoy. Recordemos que el gobierno de alguna manera lo que busca es profundizar varias medidas y para eso busca el respaldo de los gobernadores de distintos territorios argentinos. Ni hablar de los lugares donde Cambiemos ha obtenido un triunfo contundente, ¿no? Que obviamente cuenta con apoyo de esas provincias, pero sobre todo también los gobernadores que no son del mismo partido político. Con esto el objetivo es bajar la inflación y combatir la pobreza. Esos son los dos argumentos que ha dado en las últimas horas el gobierno que debe ajustar realmente en materia de lograr establecer una situación dada en la mejora de la calidad de vida de la gente, porque lamentablemente las últimas medidas no han sido satisfactorias en absoluto. Incluso se menciona que a partir de ahora, en diciembre, otro nuevo aumento a las tarifas eléctricas. Ya aumentó hace algunos días el combustible. Ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa una reforma en los tributos de recaudación de la provincia, como por ejemplo los impuestos y demás. Digamos, si bien son medidas que muchas veces se necesitan en otros casos, los perjudicados son, por supuesto, los sectores más vulnerables que tiene la sociedad y ni hablar, bueno, en los impuestos cuando aumentan, como asimismo cuando aumentan las tarifas de los servicios. Pensemos en lo que ha significado La Luz en los últimos meses, el incremento que ha tenido el valor de las tarifas y cómo ha impactado en el comercio, en las empresas, en los distintos rubros, los mismos hogares, afectados realmente por el aumento en las tarifas. Bueno, vamos a ver, en media hora se cree que el gobierno o el presidente de la nación va a dar un discurso. Vamos a ver sobre todo a qué apunta Macri en un rato nada más. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, arrancando un lindo lunes. Chicos, vamos a hablar con Jessica. Jessica está en línea. Conocimos la historia de su suegra el fin de semana. El fin de semana nos llega a través de una publicación suya en Facebook que necesita urgente un medicamento. Este medicamento es para tratar la artritis reumatoidea. Su suegra la padece y, bueno, vamos a conocer un poco más sobre su historia. ¿Qué tal, Jessica? Buen día. Hola, buen día, Danilo. Gracias por el contacto. No, por favor. A ver, ¿tu suegra padece artritis reumatoidea? Sí. Sí, hace alrededor de 6, 7 años se le diagnosticó. No encontraba algún medicamento que pueda calmarla. Y el doctor Saavedra, reumatólogo, le dio este medicamento y a ella al principio le costaba, porque los huesos ya estaban atrofiados, ¿viste? A ver, para contarle a los oyentes, es una deformación ósea, ¿no? A ver, los huesos, sí, sí, sí. El líquido de los huesos se disuelve, se pierde y se empiezan a gastar los huesos. Ajá. Y bueno, con esta medicación la enfermedad no se cura, pero con esta medicación ella no sufre tanto los dolores, ella no se puede levantar de la cama, no puede comer ni nada. Ahora yo estoy con ella y está muy dolorida que ni puede hablar. ¿Ella dónde está? ¿En tu casa? No, no, yo vivo al lado de la casa de ella. O sea, ella vive en su casa, digamos. Sí, sí, sí. Ajá. Y vos decís no se puede levantar, que está en la cama permanentemente. Sí, está permanentemente en la cama. El marido, que es mi suegro, es el papá de mi esposo, la tiene que asistir con una chata porque no puede ni siquiera levantarse para ir al baño. O sea, que ni siquiera para higienizarse. No. ¿Todo en la cama? Todo en la cama. Qué bueno. No se puede bañar. ¿Y de cuánto tiempo hace que está en la cama permanentemente ella? En la cama hace más de un año, porque ella no recibe la medicación. Ella antes se podía levantar, podía... No, ya no hacía las tareas de la casa por el médico. Le dijo que no las podía hacer porque podía caerse. Estuvo en varias oportunidades, se cayó y al ella caerse, tiene riesgo de que se pueda fracturar y eso ya no se puede... El hueso no se puede volver a unir. ¿Ella sufrió fracturas ya, Jessica? No, no. No, no. No, porque están continuamente... Mi suegro y mi cuñada están continuamente atendiéndola. Qué bárbaro. Pero yo ese día que subí la publicación me dio una bronca porque estaba tratando de enderezarse en la cama para poder comer y parecía como una lombriz, ¿viste? Así arrastrándose para poder enderezarse, porque no podía. Qué bárbaro. ¿Y cómo hacen para, digo, para alimentarla? Y el marido, el marido, él trabaja, es albañil, tiene changuitas así porque no tiene un trabajo efectivo y él sale a un trabajo, viene, la atiende, le prepara el mate, toma otro mate con ella, después se va a trabajar, la hija estudia, está terminando el secundario, y así ella se va y viene alguien y la atiende. Pero no tiene a nadie que le ayude en ese sentido, solamente el esposo y la hija. ¿Ella no tiene ninguna cobertura social, Jessica? Sí, ¿qué me llamás? ¿La orden social? Incluir salud se llama ahora, antes era profe. Ajá. Oh, profe. Sí, ella hoy me estaba contando que tiene dos pedidos de inyecciones por dos meses y no se las mandan porque le volvieron a pedir recetas y volvieron a pedir todos los estudios. Pero todo lo que tiene de agosto y septiembre, las últimas cosas que le pidieron, ya están ahí y no le mandan. Hace más de un año que no recibe la inyección. ¿Qué es el embrel? El embrel es como una jeringa, no es una jeringa en específico, porque ella se la tiene que colocar en el cuerpo y ahí ese líquido va hacia los huesos. Es una por semana, son cuatro al mes. Y el médico le dijo que al ella empezar a hacer este tratamiento no se puede cortar porque cuando se corta la medicación se pierde el efecto. ¿Con este medicamento ella puede recuperar, por ejemplo, la movilidad, Jessica? Sí, sí, al 100%. Lo que ella tiene en los huesos, esto de que el líquido se va perdiendo y los huesos se van degastando, eso va a seguir avanzando, pero ella no va a sufrir tanto dolor y ella lo que quiere es que el dolor se le vaya. Ella tuvo intentos de suicidio también, porque no soporta el dolor. ¿Y cómo toma alguna medicación extra para los dolores? Sí, tengo acá... No, está bien, pero está controlada con otra medicación para el dolor. Sí, sí, tiene un calmador plus se llama. Tiene corticoides, ella tampoco puede tomar corticoides. No, porque obviamente va desmejorando su sistema cardíaco, ¿no? Sí. Pero bueno, eso se lo va a... El otro día, bueno, mi suero cobró la changuita que estaba haciendo y le compró 280 pesos, pero lo que ella necesita es que esta gente que tiene su medicación ahí, no sé por qué no se la manda, porque encima está en la plata. Mi suero viajaba, cuando le entregaban las inyecciones, viajaba una vez al mes, se iba hasta la plata, y tenía la plata para el pasaje, y capaz que se iba a las 8 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde, y a veces directamente ni con las inyecciones. ¿Cuánto cuesta cada inyección? Eh, 16. ¿16? 16.000. 16.000 pesos cuesta cada inyección. Sí. ¿Y son 4 al mes? 4 por mes, sí, una por semana. ¡Qué bárbaro! La verdad que desespera. Bueno, yo tengo un amigo que tiene un grupo en Facebook, y una mujer me cuenta que su madre también tiene el mismo problema y toma esa medicación. Me pidieron un número de contacto para comunicarse con ella, pero todavía nadie. ¿Y desde el momento en que realizan el trámite, profe, en algún momento les envió la medicación? Sí, mi suegro viajaba y él la traía, tenía que viajar una vez a Almea a retirarla, pero de repente un día viajó y no, no se la mandaron más. Y ahora dice que tiene dos pedidos, de agosto y de septiembre, que son 8 inyecciones, y no se las mandan. Pero hace un año, imagínate, los últimos dos meses le van a supuestamente dar las inyecciones, y de los anteriores meses no, pero ya envió todos los papeles que le pidieron y siguen sin llegar las inyecciones. Le habían dicho que iban a llegar a San Pedro, ¿a dónde? A San Nicolás, más cerca, pero las inyecciones nunca llegaron. Sí, en definitiva el lugar para ir a buscarla sería por ahí lo de menos, pero el tema es que le llegue realmente la medicación. Digo, 64 mil pesos mensuales hay que tener para que ella pueda mejorar su calidad de vida. Es una cosa increíble realmente, que la salud de una persona esté supeditada a un valor inmonetario, su calidad de vida fundamentalmente. Jessica, y desde que ella entonces no toma esta medicación, ¿ya no pudo levantarse de la cama? No, no se puede levantar, no puede mover las manos. Cuando quiere comer agarra con dos dedos el cubierto, pero no puede, directamente le duele, le duele agarrar un tenedor. Decime, ¿lograron comunicarse con alguna autoridad municipal, con alguien de desarrollo social para que, digo, a ver si se puede canalizar esto de alguna manera? Porque primero el principal verdadero no tiene una oficina de profe, ¿no? La más cercana, creo que San Pedro. Sí, no, las chicas ya las conocen, no sé quién está ahora, pero en un momento ellas se acercaron acá y vieron la necesidad de ella, y bueno, quedó ahí. Está bien, pero con ver la necesidad no hacemos nada si no accionamos en consecuencia. Sí, exacto. Una le sugirió que algún familiar que esté en PAMI se haga cargo de ella, pero la única que tiene es a la madre para que la medicación le llegue por medio de PAMI. Y la mamá le dijo que no porque tenía miedo que le saquen los remedios de ella. Al traer los remedios para la hija tenía miedo que le saquen los remedios de ella misma. Qué bárbaro. ¿Y con una prepaga tampoco pudieron saber, digo, si le cubre el tratamiento? ¿Una obra social? Sí. ¿Prepaga ahora? No, tampoco. Tampoco. Es realmente increíble tener que pensar, digo, en cambiarte de obra social cuando lo tenés, y que no te esté cubriendo. Y lo que hicieron es lío tras lío tras lío. Pedirle todos los meses una radiografía, y imagínate el dolor que ella no puede levantarse ni siquiera para ir a orinar, y tener que ir hasta el hospital, esperar a que la atiendan, la mala atención allá, porque a ella no poder movilizarse es más lento el caminar de ella. Mi suegro la sostiene de los brazos y que la trate el malo, que le digan, necesitas radiografía las dos manos y le quieren hacer una sola. No, si el médico le está pidiendo y mandarlo otra vez y que le digan que no, la verdad que te da un poco de bronca. Qué bárbaro. Y acción social también, yo estoy muy enojada porque ya la conocen a ella, le han conseguido cama ortopédica, le han conseguido silla de ruedas, porque hasta en silla de ruedas ha tenido que estar, Peteco también ha venido, y nada, es como que le hicieron abandono a la persona, la dejaron tirar. ¿No volvieron más de desarrollo social a tu casa? No, no, no vinieron más. Qué bárbaro. Pero nadie se hizo presente, digo, por lo menos saber si se había iniciado este trámite, en qué condiciones estaba. No, nada. Imagínate que el año pasado, no, la última elección, no esta última, la anterior, se ofreció a venir a buscarla para que vaya a votar. No fue a votar en ninguna de las dos elecciones, porque no se puede levantar. El dolor que sufre es tan... Imagínate hacer las colas y tener que levantarse y caminar, directamente ya ni sentarse puede. Y te dicen, te vengo a buscar para que vaya a darme un voto, y la dejas tirada, porque ni siquiera viniste a ver por qué no fue directamente a votar o algo, nada. La verdad que te da una impotencia bárbara. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Y vos a la municipalidad tampoco volviste? No, yo no voy, a la sensación no voy. Fui el año pasado para pedir que me ayuden con los anteojos de la nena, y me dijeron que no, y no fui más. Realmente, realmente es increíble. Debería haber campaña todos los años, ¿no?, para que por lo menos le ayuden a la gente cuando realmente tiene un problema y una necesidad. Claro, a mí me parece gracioso porque pasan por acá, andate a buscar un paquete de fideos o una bolsa de mercadería. Pero la persona no va a vivir con una bolsa de mercadería todo el año, mientras están comiendo la plata de los que son los trabajadores, porque trabajan en el municipio o donde sea. Y ellos duermen bien, duermen tranquilos, pero acá hay gente que está perdiendo la medicación porque no sé quién le saca la medicación a las personas que realmente las necesitan. Dejan sin cobertura y sin apoyo a chicos enfermos, a personas como con mi suegra, a 55 años postrar en una cama como si tuviera 90. ¿Entendés? Eso es lo que me da. Y que uno en el lugar donde está no puede hacer nada. Si es la obligación de ellos, es la obligación de acción social y los que están para ayudar a las personas que tengan discapacidad y puedan por lo menos dar una posibilidad de que ellos consigan más rápido la medicación. Viajar y todo eso, mi suegra sabe por qué viajaba, porque el patrón que tenía en ese momento le daba plata para que él viaje, porque si no, no podía viajar. Y veniente con las manos vacías, mi suegra a veces llora de bronca, porque no da basto, no da más. Changa por acá, changa por acá, como 4 o 5 changas por día hace para poder ayudarla y comprarle por lo menos estas pastillas que no sirven, porque realmente no sirven. Porque acá la tomó y ella sigue con ese dolor. Y su hija estudia, no puede abandonar la escuela, ya está terminando y va a tener por lo menos un trabajo, algo digno para... pero tampoco quiere dejar la misma tirada. Claro. Entendé. Acá me dice el 754 y la superintendencia de obras sociales. ¿Se hicieron alguna denuncia en contra de la obra social ustedes con relación a este tema? Sí, sí. ¿Y cómo se llama? Se hizo una denuncia contra usted, ¿cómo se llama? La obra social... Profe. Contra profe. Ajá. Y no, no pasó nada. El patrón este, el hombre que le estaba ayudando, le dio la posibilidad de que use los abogados, pero no, la verdad que no hay nada. Nada. Es como que se olvidaron de que hay una persona que realmente necesita. Acá me dice un amparo, tienen que hacer si su obra social no responde, por más que sea profe. Que creo que es idioma carenciado, tienen los mismos derechos que para con otra prepaga. Sí, ya lo hicimos, Danilo. Por eso yo el otro día lo subí, lo publiqué, porque no encontramos otra forma de que esto se solucione. O sea, hizo todo lo que tenía a su alcance y ya está cansado. Aquí es donde realmente el Estado debe estar presente, ¿no? Sí. Aquí es donde hay que ver las políticas de acción relacionadas a la ayuda de la gente que menos tiene. Aquí es donde realmente debe haber una verdadera gestión estatal. Aquí es donde debe haber una gestión política. Aquí es donde la gente necesita el respaldo y la representación de alguna manera. Porque la realidad es que, a ver, si ustedes recién se conectan con la radio, lo que Jessica nos está contando es que su suegra padece de artritis reumatoidea y desde hace años está postrada en una cama porque no cuenta con, o mejor dicho, tuvo que interrumpirse el tratamiento, no por propia voluntad, sino porque la obra social que ella tiene, que es profe, dejó de enviar las inyecciones que se colocan, que son cuatro inyecciones mensuales, las cuales tienen un valor de 16.000 pesos. Esto que, de alguna manera, es una enfermedad incurable, esto es una realidad, pero digo que a ella le puede permitir una mejor calidad de vida, porque ustedes acaban de escuchar el relato recién, ni siquiera puede higienizarse por sus propios medios, ni comer, ni siquiera comer. Mira, Jessica, mientras estamos hablando contigo, se han puesto en contacto conmigo varias personas, pero aquí me está pidiendo el administrador del hospital, que además es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de aquí de Varadero, Marcelo Dauvian, que por favor te acerques al hospital a charlar con él, que van a ver cómo pueden canalizar una ayuda para tu mamá, para tu suegra. Bueno, bueno, listo. Aquí por lo menos ya tenemos una respuesta, gracias Marcelo por haberte puesto en contacto con nosotros, también a Silvina le agradezco mucho que se va a poner en contacto contigo en un rato, y bueno, esperamos que vayas teniendo alguna respuesta, lo que te pido Jessica, por favor que nos mantengas al tanto, que vayamos conociendo cómo va evolucionando tu suegra y por favor en lo que podamos ayudar por supuesto desde la radio con todo gusto. Bueno, muchas gracias Aníbal. Gracias a vos, ¿eh? Hasta luego. Realmente una historia lamentable, ¿no? La necesidad de la gente, la... el estar condenado por no tener recursos, a no poder afrontar un tratamiento médico. condenado